El día de hoy les voy a mostrar cómo es el proceso y transferencia de un automóvil o moto aquí en Australia. Les quiero contar que este proceso es muy fácil. Les voy a hacer un paso a paso. Y el primer paso va a ser hablar sobre el RWC y la registración. El segundo paso es sobre los documentos que necesitamos para hacer esta transferencia. El tercer paso es sobre el departamento de transporte y sus ubicaciones. El cuarto paso vamos a hablar sobre la identificación que es muy importante porque vamos a tener dos opciones. Tener nuestra licencia australiana o tener nuestra licencia extranjera. Y además de eso tendremos que incluir algunos otros documentos. El quinto paso vamos a hablar sobre lo que es muy importante que son los fees. ¿Cuánto nos cuesta hacer esta transferencia? ¿Listo? Así que quédense en el video. Es muy fácil. No se preocupen. Les quiero contar que yo mismo iré en este momento al departamento de transporte para que vean cómo es el ambiente. Algo importante también, amigos y amigas, es que se suscriban en este momento. Debido a que esta es la manera que ustedes me podrán mostrar su apoyo. Si ustedes creen que algún familiar o amigo o amiga necesita esta información, por favor, compártaselo. Y déjenme saber en los comentarios si creen que este video les fue útil. Así que empecemos el video. Excelente, amigos. Así que para empezar, les tengo que hablar sobre el RwC y la registración es muy fácil. El RwC significa Roadworthy Certificate. Básicamente es un certificado en donde ustedes podrán ver si el carro está en general en buenas condiciones. Tienen que conseguir, bien sea yendo hacia el mecánico o que un mecánico particular llegue a ustedes. ¿Listo? ¿Qué tipo de revisiones van a hacer? Como por ejemplo, que los frenos estén buenos, que el cinturón o el seatbelt no esté suelto, que esté bien apretado. Y en general, como por ejemplo, la suspensión. ¿Listo? Cosas muy pequeñas, pero que hacen que el conductor esté a salvo. ¿Qué es la registración? Bueno, la registración se tiene que pagar bien sea semestral o anualmente. ¿Listo? Tienen dos opciones. Incluso que se puede a dos años también. ¿Listo? Pero este costo puede variar. En alguna parte de la pantalla les voy a mostrar cuál es el costo de la registración. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los documentos. En esa carpetica tengo los documentos que voy a llevar al departamento de transporte. ¿Vale? Entonces acá tengo el primer papel que es la registración del vehículo, la transferencia del vehículo. Y se ve de esta manera. Son alrededor de una, dos, tres, cuatro páginas. Y en todo este documento o papeles van a encontrar también información. Ese documento también se puede encontrar en la página web del departamento de transportes. Nomás tienen que buscar como vehículo, Vehicle Registration Transfer Application. ¿Listo? No importa si encuentran en Queensland, New South Wales, cualquier estado. Lo buscan así y seguramente lo van a encontrar. ¿Vale? Muy fácil. Y el otro documento que van a editar es el Safety Certificate, que es el conocido RWC. Acá está. El costo del certificado creo que también es muy importante. Les quiero contar que depende de su mecánico. Les puede costar entre 100 dólares, 80 dólares, 120 incluso. Pero pues es el costo promedio. ¿Vale? Vamos a ir a Google Maps y escribir Department of Transport y seguramente les va a salir la ubicación más cercana a ustedes, ¿listo? Del departamento de transporte y la clave ahora es ir lo más temprano posible, debido a que de otra manera van a hacer una cola muy extensa. ¿Listo? Va demasiada gente y a pesar de que sea un lunes, como es el día de hoy, van a ser alrededor de las 11 de la mañana y yo sé que va a estar ocupado. Entonces, preferiblemente que ustedes vayan cuando va a abrir el departamento de transporte. Tenemos que mostrar nuestra identificación. Desafortunadamente, pues seguramente no van a tener la licencia australiana, así que tenemos que ir por el proceso más extenso, que es mostrar nuestra licencia extranjera y mostrar el proof of address. ¿Qué es eso? Entonces tenemos que mostrar pruebas de nuestra dirección de casa, ¿vale? O de apartamento, lo que sea. Así que, ¿dónde podemos encontrar estas direcciones? Bueno, les quiero contar que podemos encontrarlo desde nuestros bank stemens, nuestras declaraciones de banco, ¿listo? Ahí aparecerá. Así mismo, puede encontrarlo, por ejemplo, en sus datos, en los residuos de sus datos que pagan mensualmente, y sus datos de celular o del wifi también funcionaría. Y tercero, podrían también encontrar su dirección. Si ustedes pagan recibos, si ustedes pagan servicios aquí en Australia, seguramente le enviarán su correo y aparecerá también su dirección. Así que, estos tres documentos les funcionaría para que ustedes puedan tener éxito en su transferencia de auto o moto. También les quiero contar que tengo un video sobre cómo sacar la licencia australiana. Y es muy detallada, es perfecta para ustedes. Y siento que, si ustedes no tienen esa licencia, seguramente más adelante van a tener que pasar sobre ese proceso. Y es muy tedioso. Así que, tener la licencia australiana es una ventaja increíble. Increíble, por favor, vayan, saquen esa licencia y utilicen mi video. En alguna parte de la pantalla aparecerá. Vayan y lo ven, les va a encantar. Y de eso me lo agradecerán, yo veré. En este punto, quiero llevarlos al departamento de transporte y mostrarles cómo es el proceso, cómo es el ambiente por allá, ¿listo? Y la experiencia como tal. También les quiero contar que en estos fees, estos pagos o tarifas, tienen que quedarse hasta lo último porque les mostraré mi recibo, ¿listo? Y en el recibo me darán los diferentes puntos y las diferentes deducciones o pagos que yo tuve que hacer. Así que, acompáñenme, vamos a este departamento. Para que vean el próximo video, les quiero mostrar un poquito del auto que compré. Así que, no se lo pierdan, ¿listo? Los quiero acá atentar un poco nomás. No les voy a mostrar más, solo esto. Bueno amigos, les quiero contar que ya hemos llegado. El departamento de transporte ya se encuentra aquí atrás mío. Si lo ven acá. Cuando entren, se harán cuenta que hay una persona preguntando a qué vienen. Y ustedes le dirán que va a ser una car transfer y les mostrará los documentos. Ya después, les darán un ticket y tendrán que esperar alrededor de máximo 20 minutos. Y al final, una asesora los llamará y los guiará durante el proceso. Bueno amigos, ya terminé de hacer la transferencia del auto. Entré y desafortunadamente no pude grabar mucho debido a que las cámaras están prohibidas. Y yo ya tenía muchas ganas de grabar todo el proceso para que vieran como cuando uno habla con la asistente y la transferencia en general. Desafortunadamente no se pudo hacer. Pero sin embargo, ya, ya hice la transferencia del auto. Me encuentro acá con el recibo y les voy a contar cuánto pagué. Bueno amigos, les quiero contar que el costo total fue de $152.83. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, denle like, suscríbanse, déjenme saber en los comentarios si tienen más preguntas. Y muy pronto los veo en un próximo video, ¿vale? Un abracito y chao, chao. Hablamos.